¿Ha estado alguna vez con Villarejo? Yo no he estado ninguna vez con Villarejo, yo lo único que sé es que en el año 94, cuando yo estaba en la Secretaría de Estado de Interior, él y algún otro policía, nosotros entendíamos que no cumplía los estándares mínimos que se pueden exigir a los servidores públicos, y por tanto, tanto yo en la Secretaría de Estado como quien entonces era director general de la Policía, Ángel Olivares, lo dijéramos, prescindimos para hablar terminológicamente de sus servicios en la Secretaría de Estado. Y el otro día yo viendo papeles me recordaba algo, que lo puedo contar como anécdota, que él se negó a firmar su cese, precisamente cuando le cesamos de la Secretaría de Estado de Interior, se negó a firmar su cese y hubo que abrirle un expediente precisamente porque no quería firmar su cese.